Tarda tiempo por llegar Al momento accidental que se cuela en el sabor de tu boca y tu razón Y sin saber que atraviesa del revés y te puede alucinar Es un sorbo de coñal con veneno de emoción que te sube al corazón Que no te amantes y disfruta el mozón El amor que se para en una esquina Nos azata y nos desviva Cuando atrapa nos domina Y en el alma se agotina Nos elevó tan violento Que tocamos violento Y vivimos en un sueño El amor que nos falsifica El que siempre está optimista Y en el alma se agotina El amor que nos falsifica Y en el alma se agotina Y en el alma se agotina Que se te llama infinita Y en el alma se agotina 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 Alucinar es un sorbo de coñal, con veneno de emoción, que te sube al corazón, que golpea donde es, y disfruta pasar. Es un amor que se para y no respiro, como se asata y no se arriba, cuando el tapa no combina, y en el alma se agotiza. No se levantan violentos, campanamos innovación y vivimos en un sueño. El amor, el que nos falsifica, el que siempre está sin vista, va a acabar cada día El amor, que se para y nos destina, nos asalta y nos derriba Cuando tapa, nos domina y en el alma se abandina No se levanta un violento, que toca más firmamento Y vivimos en un sueño, el amor, el que nos falsifica, el que siempre está sin vista, va a acabar cada día Déjate llevar, cuando llegue a ti, déjate andar, cuando venga a ti Déjate llevar, cuando llegue a ti, déjate andar, cuando venga a ti El amor, que se para y nos destina, nos asalta y nos derriba Cuando tapa, nos domina y en el alma se abandina No se levanta un violento, que toca más firmamento